Le cantarán en vivo éxitos como Esta foto tanto me hace llorar, me he resignado a olvidarte, canciones como Ay mi palomita, interpretaciones como Guarda mi retrato dentro de tu pecho, Pascualita y tantas otras interpretaciones musicales. Señoras y señores, el escenario de la bohemia chuquizaqueña que se viste de gala para aplaudir a Herminia Cerudo y Chulpañán en vivo. La bohemia chuquizaqueña Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando, te ruego que a nadie cuente, pobreza de mi casita. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando, te ruego que a nadie cuente, pobreza de mi casita. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mar de nieve. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mar de nieve. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mar de nieve. La bohemia chuquizaqueña Esa otra isla de señores, el mar ya está consumado, somos dos seres de extraños, difícil de comprenderlo. No, no es tu arrepentimiento, sea verdad o mentira, quererte es imposible, más vale que tu me olvides. No, no es tu arrepentimiento, sea verdad o mentira, quererte es imposible, más vale que tu me olvides. No, no es tu arrepentimiento, sea verdad o mentira, quererte es imposible, más vale que tu me olvides. De aquel pasado curioso que vea Música 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 Música